Hola, te damos la bienvenida al tutorial del uso del estudio de televisión de Campo Santa Fe. Yo soy Daniel Bañuelos, profesor de producción audiovisual, y en este tutorial cubriremos las partes y equipos que conforman este estudio de televisión y cómo utilizarlas para producir un programa grabado y en vivo. Veremos cómo operar y calibrar las cámaras, cómo lograr un buen sonido e iluminación, el uso básico, intermedio y avanzado del switcher de producción, cómo generar gráficos para tu programa y finalmente cómo grabar y transmitirlo por redes sociales. Recuerda que este tutorial está dividido en partes, por lo que puedes verlo en el orden que tú prefieras. Si hay actualizaciones al estudio, iremos incluyendo nuevas partes que reflejen estos cambios. Vamos a comenzar y nos vemos en el siguiente video.